El odontólogo Giovanni Girón detalló que un paciente puede gastar de 10 a 15 dólares en anestesia, agujas y gasas, mientras que en un procedimiento mayor que amerite placas, costaría entre 500 y 700 dólares en el sector público. El paciente tiene que subsidiar con estos materiales y que casi prácticamente sale el costo de lo que cuesta una extracción en un privado que el paciente es subsidiando estos costos, estos materiales en el sistema público. Entonces el paciente a veces termina operándose en el privado porque es prácticamente lo mismo, al igual que la situación de los hospitales, donde el paciente que acuda por ejemplo con una fractura a nivel de lo que es el complejo maxilofacial, una patología a nivel de lo que es la región maxilofacial que amerite placas, tornillos, el paciente tiene que adquirir las placas y los tornillos, entonces prácticamente le sale la cirugía en un privado como en un público. Alertó sobre el bajo salario que deben a los profesionales, el cual los obliga a buscar trabajo en el área privada. No va a ser posible que la prima de profesionalización de un odontólogo con maestría y especialidad en el ente público sea de 9.34 bolívares al mes, mientras que el bono de la guerra económica y de estabilización económica tiene un costo de 18 bolívares. Esto quiere decir que entonces las imposiciones y las improvisaciones del gobierno tienen más peso que los años de estudio que pueda tener un profesional en el área de la salud. Agregó que el aguinaldo del año 2021 para los profesionales que trabajan en el sector público fue de 40 bolívares, es decir, unos 8 dólares.